Dice de una función continua y derivable, f se sabe que la gráfica de la función derivada, o sea, dice es la derivada, f' es una parada, que pasa por los puntos, menos 1, 0 y 3, 0. Y que tiene su vértice en el punto 1, menos 1. Por lo que me está diciendo, voy a dibujarla, ¿vale? Dice que tiene, pasa por menos 1, 0 y por 3, 0. Tiene vértice en 1, en 2, o sea, ¿qué hace? Pero esto es la derivada, esto no es la función, ¿vale? Bueno, yo de la derivada, ¿qué saco? Cuando la derivada es mayor que 0, la función es creciente. Cuando es menor que 0, la función es decreciente. Cuando es igual a 0, es un máximo un mínimo. Entonces, puedo decir, dice, si intervuelve el crecimiento y el crecimiento, afirmo la distancia del crecimiento. Entonces, yo tengo que aquí, como la derivada es positiva, es creciente. Os voy a hacer una frase así. Aquí, si la derivada es positiva, ¿cómo es la función? Es creciente. ¿Se creciente por qué? Porque la derivada es positiva. Si la derivada es positiva, se creciente aquí como es negativa. Y aquí, como la derivada es 0, es creciente la función, no la derivada de la función. Y aquí, como es mayor que 0, es creciente. ¿Pero cómo sabes que en la función la derivada es 0, es creciente? ¿Qué? Que no tiene... Si la derivada es mayor que 0, es creciente. Sí, pero es que en el momento han dicho que la función de la función no la derivada es 0. Claro, es que esta es la derivada, esta es la función. Entonces, cuando la derivada es mayor que 0, aquí es creciente. De la función de la función de la función de la función es decreciente, aquí es decreciente, porque la derivada está por debajo de 0, es negativa. ¿Pero ahí no tienes que poner más que 1, 1, 1, 1, 2? Pero sí. Y de aquí para acá es creciente porque esto es positivo. Y ahora, si pasa decreciente o decreciente, ¿esto qué es? No, así. Y si pasa, a ver que es decreciente o decreciente, ¿esto qué es? No, no, no. Esto te da la derivada, no te da la función.